Padre, estoy harto. No llega a casa temprano, se la pasa en la rumba, se la pasa tomando, no le hace caso a nadie, es un perfecto inútil. Si usted ahorita mismo pone el nombre de mi hijo, sale en Google en vivo cuando usted pone inútil. Ese es mi hijo. ¿Qué hago con él? Y me lo dicen con gritos. ¿Te han sonado estos casos? Soy el padre Tomás Guerrero y quiero contarte algo sobre los límites con los hijos. ¿Cuántas veces llegan a hablar conmigo con este tono y con esta desesperación? Porque te voy a decir algo. ¿Cuándo vas a hablar con el sacerdote? Cuando ya se quemó el pastel. Es que no se te ocurre venir antes, pero bueno, paciencia. Eso es lo que nos toca. Los límites en los hijos. Padre, estamos en una cultura donde si le gritamos al niño nos demandan. Estamos en una cultura donde si el niño se portó mal, regañan a la maestra. Donde cuando yo era niño, llamaban a mi mamá porque yo me había portado mal y mi mamá me regañaba delante de la maestra. Hoy día cuando el niño se porta mal, llaman a la mamá para regañar a la mamá y a la maestra. Estamos en ese mundo. Pero tenemos que pararnos un segundo a pensar. Esa es la propuesta del mundo, me parece muy bien. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Nuestra sociedad funciona sin límites? ¿Vale como algo bueno tomar las llaves del coche, salir de la calle y decir a partir de ahora para mí el rojo es verde y yo voy a seguir por ahí? Me da igual. ¿Qué pasaría con una sociedad que no sabe poner reglas, que no sabe poner límites a sus ciudadanos? Sería un desastre porque chocarías en todos los lugares, te meterías en todos los sentidos contrarios. Sería un desastre. Una sociedad así sería un desastre. Tenemos que comprender que de hecho nuestras sociedades reconocen que proponer no poner límites es un desastre. ¿Por qué? Porque si no, las cosas no funcionan. Estarías de acuerdo conmigo. Entonces lo primero que te tienes que convencer es que el poner límites es algo bueno. ¿Por qué? Porque cuando no hay límites no se madura. Así de sencillo. Entre muchas razones que te podría contar, te voy a contar una que he visto como sacerdote. Una persona que no tiene reglas en su vida es una persona que vive de sus estados anímicos, me gusta, no me gusta, me da la gana, no me da la gana. No tiene una línea de trabajo. ¿Por qué? Porque no se pone sus límites. Yo he decidido levantarme todos los días a las 6 de la mañana para ir a correr porque quiero estar bien. Todos nos ponemos límites. Todos nos ponemos reglas. Aquellos jóvenes que crecen sin reglas, solo los inmaduros, son personas que no van a forjar su voluntad. Son personas que no van a poder crecer en su vida. Tienes que grabártelo. Que los demás hagan lo que quieran. Por lo tanto, el poner límites es algo necesario para que madure como ser humano. Para que fortalezca su voluntad. Para que fortalezca su conciencia. Nuestra conciencia tiene que estar atenta a los límites que nosotros nos hemos puesto. Saber poner límites hoy día es un arte. Pero te voy a dar un consejo que se lo escuché al Papa Francisco y a mí me volvió loco. Lo primero que tienes que hacer con esta juventud que no sabe poner límites es regalarles tu testimonio. Regálales el ejemplo de una persona que vive poniéndose límites. Una persona ordenada, una persona honrada, una persona que tiene sus valores, ya les estás marcando los límites. Me encanta decirles, cierra la boca y que tu testimonio hable. Porque cuando tú cierras la boca, lo que habla es el testimonio de tu vida. Les hablas con un Cristo vivo que está triunfando, que está siendo feliz, que está haciéndolo crecer, que te está haciendo la persona más feliz y más plena. El testimonio. No pidas lo que no eres capaz de vivir, porque nuestro mundo ya está harto de teorías, de maestros, quiere testigos. Y el testigo es alguien que vio algo y que está dando un límite maravilloso. ¿Te das cuenta? Entonces, primero tu testimonio. Segundo, por favor, comprende que tu hijo pasa por diversos estadios de desarrollo. No puede ser, y se los digo con mucho cariño, que a tu hijo le sigas hablando como cuando tenía tres meses. Y a veces le seguimos hablando así, a base de gritos y amenazas. Tienes que comprender que un niño recién nacido no razona. Trata tú de ver qué le pasa, trata de intuir y arréglalo. Tienes que comprender que un niño que se está acercando a la pubertad empieza a distanciarse de la figura paterna. Quieres ser distinto, selecciona tus batallas, no pelees todas. Si tiene el cuarto hecho un asco, pero llegó puntual de la rumbeada, ya ganaste. Selecciona tus batallas, porque no puedes perder en todos lados. Tú tienes que aprender a no perder. Si va a dejar a los calcetines tirados por el pasillo, pero es un muchacho que me está respondiendo en la escuela. Es un muchacho que está llegando puntual cuando yo se lo estoy diciendo, ganaste, selecciona tus batallas. Selecciona la batalla final cuando este muchacho lo has preparado para que crezca en la vida. Hazte a un lado, déjalo que se caiga de la bicicleta, déjalo que fracase. Ya hablaste mucho con él, ya le explicaste cuál es el camino, déjalo que lo recorra. No sabes el daño que le haces cuando tú haces todo para que no caiga. Ahora, tenemos que caer en la vida, tenemos que fracasar para levantarnos, para darnos cuenta que nos equivocamos y corregir el camino. ¿Sabes cuándo corrige la vida a un alcohólico? Cuando reconoce que es alcohólico. No le quites a tus hijos la capacidad de reconocer que se equivocaron, déjalos volar. Estarlos controlando ya crecidos es un gran error. Segundo, que te va a ayudar muchísimo, escoge reglas claras que se vivan en tu casa. No pongas muchas. A mí me da mucha risa cuando llega una mamá después de que escuchó una plática mía y me dice, padre, aquí tengo 10 normas que les acabo de dictar a mis hijos de 12 años. 12 años, por el amor de Dios. A los 12 años no se sabe ni el padre nuestro, ingrato. Una, dos reglas claras y concisas. ¿Y cuál es el secreto? Hazles ver lo que ellos ganan. Yo me meto un maratón porque quiero tener buena condición física, porque quiero sentirme bien, porque quiero sentir que conquisté algo. No me meto un maratón para fastidiarme las rodillas, para fastidiarme todas las mañanas levantándome temprano, para acabarme mis tenis. Mira el enfoque, preséntame la regla que tú me estás dando como algo que me ayuda a crecer. Déjame decirte algo rápido en este video. Me acaba de impresionar en los Estados Unidos un programa que surgió de un seminario que se llama Programa Génesis. Está en inglés. ¿Sabes qué es lo que me impactó? Que es un programa de 90 días donde los jóvenes no ven redes sociales, no ven televisión, no toman alcohol y está así de muchachos. ¿Qué te quiero decir? Cuando tú les presentas a los jóvenes valores grandes, atractivos, se lanzan en pos de ellos. Convénceme que vale la pena seguir esto que tú me estás proponiendo. Es ese ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que trabajar en presentar el bien como algo atractivo. Deja de presentarme el bien como algo preceptivo. O sea, es que si no vamos a misa Dios nos va a castigar. Es que no podemos tomar alcohol, no podemos tener relaciones sexuales con todas las mujeres que se nos antoja. Es que es un desastre ser católico. Hija, tienes que explicarle a tu hijo que todo lo que le haga daño Dios se lo prohíbe. Todo lo que le hace daño tú se lo prohíbes. Saber poner límites con convicción. Cree en lo que tú le estás pidiendo. Si tú no crees en lo que le estás pidiendo, no se lo pidas. ¿Cuántas veces me toca ver que los papás ponen una norma porque me escucharon en una plática pero ellos no están convencidos? Te voy a decir algo. La gente lo percibe inmediatamente. Tu hijo sabe que tú no estás convencido y no lo va a hacer. La mayoría de las normas que has puesto en tu casa fracasan porque tú no las quieres, porque tú no estás convencido, porque tú no las vives. Lánzate con mucho entusiasmo a creer en lo que tú les estás pidiendo a tus hijos. Un entrenador de fútbol es vital que crea en la estrategia que él ha propuesto. Si él cree en la estrategia que él ha propuesto a su equipo, sus jugadores se la van a comprar. Y te puedo asegurar una cosa. Ese equipo va a ganar. Que el equipo de tu vida gane. Que el equipo de tu vida sea un triunfo constante. Y te voy a dar un último consejo. A veces se nos olvida. Jesús supo poner límites. ¿Te acuerdas ese momento cuando se le acerca a Pedro? Jesús le ha dicho, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Bueno, Jesús se emociona y dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Pedro que ya se sentía bueno, el presidente de la república. Se le acerca al Señor cuando el Señor les habla de la cruz. Y dice, no, Dios no permita eso para ti. Y Jesús le puso límites. Entonces, apártate de mí, Satanás. Porque tú no piensas según Dios, sino según los hombres. Jesús nos enseñó que ese es el camino de la verdadera educación. Poner límites es amar a la persona amada. Es buscar lo mejor para ella. Y te voy a decir algo, y con esto termino el video. Es prepararlo para la vida. Porque si tú no le pones límites, la vida le pondrá límites. Y si no está preparado, fracasará. Dios te bendiga y anímate a poner límites. Dios te bendiga y anímate a poner límites.